Por primera vez en E-Salud Arequipa se realizó un tratamiento de Brachyterapia HDR, el cual es utilizado para curar el cáncer de esófago. Puntualmente en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, un paciente de 59 años de edad recibió dos sesiones y actualmente no evidencia esta enfermedad. Se trata de un paciente con historial de tratamiento para el cáncer de esófago y que actualmente tras el procedimiento aplicado a su caso, le habría ganado la batalla al temible cáncer, al esófago. Los médicos del Servicio de Radioterapia del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo son los pioneros en utilizar este moderno procedimiento para combatir un tumor maligno. Consiste en introducir directamente a través de un catéter que se introduce por la boca y llega al esófago y nos ubicamos en la localización del tumor a nivel del esófago medio. A través de este catéter hacemos llegar una fuente de radiación y un instante, que en este caso es el iridio 192. El iridio nos permite la destrucción de las células tumorales para la erradicación total del tumor, como un tratamiento de consolidación. Los pacientes en algunos casos pasan antes por cirugía, quimioterapia y llegan a braquiterapia de consolidación, como es el caso del primer paciente de 59 años de edad, a quien se trató con este procedimiento con éxito. Se trata de focalizar la radiación sobre el mismo tumor para no dañar otros órganos o tejidos sanos. Con este procedimiento no quedan residuos de la enfermedad. Hemos hecho el primer procedimiento y hemos detectado que el paciente tiene una polvoestad completa sin enfermedad residual. Entonces, la única molestia que él tiene con la que hemos estado hablando es que tiene un poquito de molestias a nivel de las ámbitos de las células, evidentemente por el tubo que se le había colocado. Pero que es un tratamiento. No, porque el tratamiento es a nivel del estufago medio y a nivel de esta localización no ha tenido ninguna complicación hasta el momento. Al primer paciente le aplicaron altas dosis en dos sesiones. Posteriormente pasará a tratamiento de quimioterapia y vigilancia. Es un reto para las autoridades ampliar la cobertura y adquirir equipos para la detección y diagnóstico oportuno del cáncer. En lo que es gastroenterología, en lo que es urología, por lo de próstata, por eso la institución y la alta dirección estamos preocupados por el equipamiento. Como usted ve, estamos incrementando lo que es los procedimientos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Están llegando, para aquí, para la equipa, tenemos un nuevo acelerador lineal con un nuevo tomógrafo que vendría a trabajar aquí para completar la demanda de los pacientes de toda la Macorregión Sur. El día martes ya han estado con nosotros en una nueva cámara gama en lo que es medicina nuclear con un PESCAN para monitoreo y seguimiento. Así es con PESCAN. Creemos que en seis semanas debe estar instalado un nuevo equipo. También será prioritaria la atención de pacientes con sospecha de cáncer, tratando de disminuir los tiempos de espera para estos asegurados.